Esta canción que canto amigos es una más de dolor Si es que me ven llorando amigos, discúpenme por favor Traigo en el alma pena y llanto, no puedo condenar Y es que la quiero tanto, tanto, pero me toco perder Y ahora tengo que olvidarla también, arrancarla de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quema mi piel, que no tiene nada, nada Que no quede huella, que no, que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no, que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella de ti, ni de los besos que te di Para convencerme mejor que yo, ya te perdí León, la rey y señores Casi nadie Traigo en el alma pena y llanto, no puedo condenar Y es que la quiero tanto, tanto, pero me toco perder Y ahora tengo que olvidarla también, que arrancarla de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quema mi piel, que no tiene nada, nada Que no quede huella, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no quede huella Que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no, que no, que no Me cuesta tanto, tanto creer Que el sentimiento tuyo murió Que me has dejado ya de querer, ya que la muerte en mí Voló Tengo que ser muy fuerte, lo sé Y a Dios yo le quisiera pedir Valor que me dio un consejo Para ver si dejo de pensar en ti Tengo que cambiarle el sentimiento al corazón Tengo que aprender a ser inmune ante el balón Tengo que reírme de lo tonto que fui yo Tengo que burlarme de mi triste situación Les contaré a todos Que el que no quiso fui yo Para que se piensen Que juego con el amor Voy a aparentar que soy feliz Si como no Aunque aquí en mi pecho No me lata el corazón Mi amor Si me estás escuchando Regresa Sabes Extraño Les contaré a todos Que el que no quiso fui yo Para que se piensen Que juego con el amor Voy a aparentar que soy feliz Si como no Aunque aquí en mi pecho No me lata el corazón No me lata el corazón Justa la verdad el corazón Quiero que yo no te voy Adoro, la calle en que nos vimos La noche, cuando nos conocimos Adoro, las cosas que me dices Nuestros ratos felices, los adoro, vida mía Adoro, la forma en que sonríes Y el modo en que a veces me riñes Adoro, la seda de tus manos Los besos que nos damos, los adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Es que eres mi existencia y luz en ti Eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche de amor Adoro El brillo de tus ojos Lo dulce Que hay en tus labios rojos Adoro La forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Es que eres mi existencia y luz en ti Eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche de amor Adoro Adoro El brillo de tus ojos Lo dulce Que hay en tus labios rojos Adoro La forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro Yo te adoro Yo te adoro Vida mía Yo te adoro Vida mía Yo te adoro Gracias mi amor Gracias, gracias, gracias Aplauso fuerte a Julieta Bella Ya estoy cansado De sentirte tan falsa Esto no tiene caso Y no debes seguir Tanto tiempo perdido Caminando entre espinas Sin lograr convencerte Que me quieras Que me quieras A mí Siempre quieres ganar La partida Aunque dejes mi ser destrozado Pero ya desde hoy Puedes irte Yo no quiero seguir A tu lado Total ¿Qué más da Si ayer Vivía sin ti? Total ¿Qué más da Si contigo Solo sufrí? Puedes irte Tranquila Y no te Preocupes por mí Me ha costumbrado A todos Sin llorar Y reír Tanto tiempo perdido Caminando Caminando entre espinas Sin lograr Convencerte Que me quieras A mí Siempre quieres Ganar la partida Aunque dejes mi ser Destrozado Pero ya desde hoy Puedes irte Ya no quiero Seguir A tu lado Total ¿Qué más da Si ayer Vivían sin ti? Total ¿Qué más da Si contigo Solo sufrí? Puedes irte Tranquila Y no te Preocupes por mí Me ha acostumbrado A todo Sé llorar Y reír Puedes irte Tranquila Y no te Preocupes por mí Me ha acostumbrado A todo Sé llorar Y reír Corazón No seas así Fíjate De quien te enamoras De quien te enamoras Date cuenta Que una vez más Un amor Desperdido Y que lloras Es que no Que sabes vivir Todo de ti Lo entregas Y el amor Que alivio tus heridas Al final Te dejo Una más Si te vuelves a enamorar Corazón No quiero verte llorar Porque tus penes Son las mías También Y no soportaría Una voz Si te vuelves a enamorar Es mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación Corazón Ya sabes qué hacer Corazón Entiéndelo bien El amor No es como pensabas Hay quien sabe Herir por herir Y que no da Nada por nada Tentaciones Encontrarás Aquí y allá Donde quiera Existen Echa mano De tu experiencia Ten cuidado De no caer Si te vuelves A enamorar Corazón No quiero verte llorar Porque tus penas Son las mías También Y no soportaría Una voz Si te vuelves A enamorar Es mejor que sea La última vez Para evitar La equivocación Corazón Ya sabes qué hacer Si te vuelves Si te vuelves A enamorar Corazón No quiero verte llorar Porque tus penas Son las mías También Y no soportaría Una voz Si te vuelves A enamorar Es mejor que sea La última vez Para evitar La equivocación Corazón Ya sabes qué hacer Si te vuelves Si te vuelves A enamorar Ya se acabó Podríamos estarnos Toda la noche Cantando la misma canción Si te vuelves A enamorar De Ramón González No me lo vas a creer Pero ya casi Te estoy olvidando Ya no estás En el aire En el aire que respiro Y en la soledad Que amanece Junto a mí Ya no estás Escondida en mis canciones Y el recuerdo De tu amor Ayer Huyo de mí Ya no sueño Con volverte a ver A estar solo Ya me acostumbré Ya no me afecta Que no estés conmigo Ya no te extraño Sin ti Sigo vivo Estoy a punto De olvidarte Para siempre De escapar De tus recuerdos Mis ojos Por ti Están dejando De llorar Ya no te busco Ya no intento Encontrarte Estoy a punto De olvidarte Solo falta Dejarte De amar No más No más No más Para siempre Para siempre De escapar De tus recuerdos Mis ojos Mis ojos Mis ojos Por ti Están dejando De llorar Ya no te busco Ya no intento Encontrarte Estoy a punto De olvidarte Solo falta De dejarte De amar De amar Estoy a punto De olvidarte Para siempre De escapar De tus recuerdos Mis ojos Por ti Están dejando De llorar Ya no te busco Ya no intento Encontrarte Estoy a punto De olvidarte Solo falta Dejarte De amar Solo falta Dejarte De amar Me voy a llenar De valor Voy a hacerlo Pedazos Al que por su forma De ser Me alejó De tu amor Por culpa De él Te he perdido No tiene sentido Vivir sin tu amor ¿Qué importa Volverme Asesino Si estoy Decidido A salvar Mi honor Yo daba Todo Por tu amor Metía Al fuego Mis manos Cargaba Siempre La peor Parte En toda Discusión Mientras Yo quedaba Dolito Más Engrandecido Tu orgullo Quedó Mi peor Enemigo Vivía Conmigo Jamás Pensé Que fuera Yo Mi peor Enemigo Soy yo Que te amo Mi peor Enemigo Es mi corazón Porque si me mientes Y juegas Conmigo Yo vuelvo Contigo Y te pido Perdón Mi peor Enemigo Soy yo Por amarte Por no valorarme Te tomo Mal amor Hoy voy a matar Todo esto Que siento Y haré Mil pedazos A mi corazón Maldito corazón Maldito corazón El peor enemigo Soy yo Por amarte Por no valorarme Ante tu mal amor Hoy voy a matar Todo esto Que siento Y haré mil pedazos A mi corazón No sé No sé que pueda dolerme Perder mi vida Tu amor Tú nunca vas a saberlo Porque esta historia Morió hoy No sé que pueda dolerme Más Perder mi vida O tu amor Tú nunca vas a saberlo Porque esta historia Morió hoy A mi corazón A mi corazón A mi corazón A mi corazón Nunca oí consejos y me enamoré Yo al ras del suelo y tú siempre volando tan alto, tan alto Te gusta el dinero y la comodidad Por eso me dejas muy triste y herido de muerte Qué suerte Oro, tú me has cambiado por oro Te has olvidado de lo sentimental Por un puño de metal Oro, el amarillo del oro Te gustó más de lo que yo te ofrecí Y ahora tú te vas de mí Oro, el oro cambió tu amor Yo te regalé una luna sin miel Una cama blanda y una almohada repleta de sueños Pequeños Tal vez no bastó con lo que tengo aquí Y tu amor se fue por el hoyo que hay en mis bolsillos Oro, tú me has cambiado por oro Te has olvidado de lo sentimental Por un puño de metal Por un puño de metal Oro, el amarillo del oro Te gustó más de lo que yo te ofrecí Y ahora tú te vas de mí Oro, el oro cambió tu amor Y ahora tú me has cambiado por oro Y ahora tú me has cambiado por oro